Una inversión de 100 mil dólares tendrán las obras de mitigación que se llevan a cabo en la comunidad de Las Palmas, en San Salvador, según lo confirma el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez. Las actividades, las primeras con las que nosotros iniciamos fue con limpieza del talud, eso era lo primero para poder garantizar cierta estabilidad y quitar todo el material que estaba inestable de manera superficial, pero a la vez pues también este día, este mismo día, pues vamos a hacer un lanzado de concreto en el talud para poder protegerlo y de esta manera pues evitar cualquier inconveniente con las lluvias que se nos avecina. El talud pues tiene más o menos 900 metros aproximadamente de longitud y pues vamos a hacer las intervenciones en esos 900 metros para poder desarrollar pues esta obra que pues va a solucionar parte de la problemática que se tenía en este lugar, porque al final pues en esta zona se estaba lavando el talud. Además, estas obras en materia gris incluirá la construcción de un muro el cual mide un aproximado de 900 metros de longitud para evitar ciertos riesgos en la comunidad. Eso pues podía dejar incluso incomunicado al sector de la calle y podía generar pues que las personas quedaran incomunicadas y no solo eso, sino que pues podemos visualizar viviendas que están en este sector que también de alguna manera pues hubieran podido ser afectadas, entonces por eso es que ya estamos haciendo las tareas de limpieza del talud, de igual manera pues vamos a hacer los trabajos para impermeabilizar, vamos a hacer un lanzado de concreto en el talud para impermeabilizarlo y paralelamente pues vamos a hacer los trabajos también de anclaje, que eso pues nos va a llevar más o menos cerca de tres semanas aproximadamente para poder hacer los anclajes en el talud y pues poder garantizar que esté estable y pues posteriormente pues hacer el último lanzado ya de concreto. Se espera que el proyecto sea entregado en un periodo menor a 30 días, pues esta comunidad de Las Palmas fue de las más afectadas por la tormenta tropical Julia, que pasó por el país en el año 2022. El último lanzado ya de concreto en este lugar, pero básicamente pues esas son las actividades, el proyecto se va a ejecutar en menos de 30 días y pues lo importante es que ya iniciamos con todas las obras necesarias para poder proteger esta zona, controlar la escorrentilla de agua y lluvias y pues estabilizar el talud que teníamos con problemas en el sector de la comunidad de Las Palmas. Estas acciones son en base a un plan nacional de mitigación que trabaja el Estado a través de sus diferentes carteras. Para TVM El Salvador informó Marcelo Hernández.